Jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de contabilidad, pero antes preguntarles cómo están todos ustedes. Espero que bien. ¿Preocupados? Sí, todos estamos preocupados. Tranquilos, demasiado tranquilos, no creo. Tenemos que estar bien, sabiendo que realmente todo va a salir bien, ¿no? Todo va a salir bien. Estemos seguros de eso, Dios mediante, todo va a salir bien. Quedarnos en casa para que, y cumplir con lo que nos dicen las autoridades, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con lo que nos compete, documentos mercantiles. Habíamos visto ya lo que era la factura y nos toca ver lo que es el cheque. Bueno, ¿qué es el cheque? Es un documento que es básicamente una orden de pago a la vista. ¿Por qué? Porque el monto que dice es un monto que debe pagarse, ¿no? Por eso dicen que es una orden. Veremos quiénes son los que participan. Bueno, cuando decimos una orden, a mí me hace recuerdo a los conscriptos, a los soldados, que se les da una orden y dice, a la orden, mi capitán, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es el girado, es decir, el banco, quién tiene que cumplir la orden, ¿no? Y quién es el jefe o el comandante en jefe que da la orden. Es el dueño de la cuenta bancaria en el banco, que le ordena al banco a pagar de su cuenta cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, por eso es que en el cheque aparece el número de cuenta, aparece el nombre de la empresa y tiene que haber siempre un responsable, que en este caso sería la firma autorizada que ordena al banco que se pague. ¿A quién? Al beneficiario, esa es la tercera persona, ¿no? El beneficiario, quién es el que se va a beneficiar con la cantidad de dinero que indica el girador que se debe pagar, que se debe 1.260 bolivianos, ¿no? En este caso. Y como pueden ver, las partes de cheque son, tiene que haber un lugar y fecha de emisión, ahí está el lugar y fecha, en este caso es el alto, 22 de agosto. El monto, 1.260 con 50 centavos. En numeral y en literal, 1.260 con 50 centavos. El nombre del beneficiario, en este caso Salvador Peñarana González, tiene que cerrarse el espacio que queda en blanco. También tiene que estar el nombre del girado, que es el Banco Mercantil Santa Cruz, su dirección. Tiene que haber un número de cheque, que en este caso es el número 45. Tiene que estar el nombre del girador, que es el dueño de la cuenta bancaria, de donde van a sacar, de donde el banco va a sacar la plata para pagarle al beneficiario, ¿no? Y ahí tienen los códigos de seguridad. Sigamos. Ahí están las partes que decíamos, ¿no? La orden incondicional de pago. Si se fijan en el caso de nuestro cheque, teníamos, dice, páguese a la orden. Ahí está la orden incondicional de pago, ¿no? Estaba la firma autógrafa del girador, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la vigencia de cheque? El cheque generalmente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión en el territorio nacional y tres meses si fueran expedidos en el territorio, fuera del territorio nacional, ¿no? Las normas legales. Los cheques, una vez que se han pasado los 30 días, pueden ser revalidados por el mismo tiempo que original que tenía el cheque, si fuera tres meses o si fuera 30 días, ¿no? Y al final, al reverso del cheque, se escribe la palabra revalidado, ¿no? Y en qué fecha se ha revalidado. Podría decir revalidado el 9 de mayo, revalidado el 24 de marzo, etcétera, ¿no? También decimos que hay una norma que nos dice que el girador debe tener fondos disponibles en el banco para poder girar la plata. Si no tiene, se estaría girando un cheque sin fondos, ¿no? Y eso está apenado por ley. Rechazo de cheques. ¿Cuándo se rechaza un cheque? Precisamente cuando no hay los fondos suficientes para pagarlo, ¿no? Y eso está en el Código de Comercio. ¿Qué pone el banco? Dice cheque rechazado por falta de fondos. En este caso, por ejemplo, pone la hora, la fecha, el día, ¿no? Adicionalmente, se tiene que poner quién está, en este caso es el banco, el que dice no hay fondos. Estos pueden ser protestados y se puede iniciar un juicio civil en contra de la persona que ha girado el cheque. Además, esto tiene consecuencias severas porque se cierran todas las cuentas bancarias en el sistema bancario. Es decir, por ejemplo, si fuera la caserita, como en nuestro caso, todas las cuentas bancarias que nuestra empresa, la caserita, tuviera en todo el sistema bancario, en el Banco Unión, en el Banco Fortaleza, en cualquier banco, serían cerrados instantáneamente. Y se tiene que hacer un trámite posterior. Entonces, en esto hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Otra causa de rechazo también es que si los cheques no tuvieran el lugar, la fecha, si estuvieran borrados, interlineados o alterados de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese caso, tampoco son pagados, se rechazan los cheques. Ahora, el endoso. El endoso se puede hacer de dos formas, ¿no? Uno, cobrado por el mismo beneficiario, y otro, cuando lo podemos endosar a otra persona. Eso se puede hacer solo si el cheque no tiene el título de intransferible. Es decir, si en alguna parte, por ejemplo, en este cheque, si el cheque es endosable, no hay ningún problema porque no tiene la palabra intransferible o no endosable en ninguna parte, ¿no? Entonces, en esos casos puede ser endosado a una tercera persona. ¿Cómo se endosa? Veremos nuestro ejemplo. En el ejemplo que teníamos, del cheque que teníamos, girado al beneficiario Salvador Peñaranda, Salvador Peñaranda puede, muy bien, primero, querer cobrarlo en el banco. Va al banco, escribe su nombre por detrás, lo endosa, ¿no? Le pone su dirección, su nombre, su firma, y puede cobrarlo, y el banco le entrega esa cantidad de dinero en efectivo para que se lo lleve, ¿no? O puede él no poder cobrarle y decir, bueno, prefiero que se lo paguen al señor Franza Yaviri, entonces, en la parte de atrás del cheque, anota, páguese a la orden del señor Franza Yaviri, su carnet de identidad, la fecha, y lo firma, ¿no? Y con esto, hace su declaración de firma, su carnet de identidad, y con esto, el señor Franza Yaviri se aproxima a la ventanilla del banco y le dice, quiero cobrar este cheque. Entonces, él anota su carnet otra vez, su nombre, su dirección, su teléfono y su firma, y con esto, el banco le paga a Franza Yaviri. ¿Por qué? Porque el cheque fue endosado a otra persona. Sigamos, clases de cheques. Tenemos cheques de gerencia, en este caso, es el mismo banco gira a su propio cargo esta cantidad de dinero. Para emitir este cheque, por ejemplo, que se usa mucho cuando vas a comprar afuera, yo no tengo una cuenta en el banco, voy al banco y le digo, quiero que me lo hagan un cheque, porque me da miedo llevar, digamos, 8 mil, 10 mil bolivianos o 20 mil bolivianos. Entonces, voy con el dinero, pago una pequeña comisión y el banco me lo emite un cheque, ¿no? A nombre de la persona que yo diga. Puedo emitirlo a mi nombre o a nombre de otra persona, ¿no? Entonces, ese es el cheque de gerencia. Ahí tenemos uno del Banco Nacional, uno también del emitido en Lima, es un cheque de gerencia, no negociable en este caso. Entonces, sí o sí, el constructorante tiene que cobrarlo, en el otro caso, sí o sí, el beneficiario tiene que cobrarlo, ¿no? Otro tipo de cheques es el cheque certificado, donde yo emito el cheque normalmente y digo, bueno, necesito que ese cheque vaya certificado. Entonces, voy al banco, el banco me lo certifica y me dice, este cheque tiene los fondos. Ahí, como dice, ¿no? Certifica que, el banco certifica que el cheque ha sido debitado, el monto existe y ha sido debitado de su cuenta. Entonces, este cheque sí o sí tiene plata. Ese es lo que está certificando, ¿no? Otro cheque, tipo de cheque, es el cheque viajero, que es un cheque que generalmente viene ya preimpreso y con ese cheque yo puedo, como viste su nombre, viajar y me lo reconocen en muchas partes del mundo, ¿no?